Buenas tardes Pedro, ¿cómo va? El día domingo a las 11.38 recepcionamos un llamado en la guardia por un incendio de un trator en cercanía de la escuela Parájela Blanqueada Camino Alagón así que bueno, se convocó al personal y salió Móvil 20 y Móvil 26 en apoyo a cargo de ayudante de primera Guayarero Lecord teniendo regreso a las 13.35 incendio de un trator que iba en tránsito por el camino que te mencioné antes 14.50 otro llamado recepcionado en la guardia con incendio de un taller de chapa y pintura en Rawson al 4.70 más o menos así que bueno hacia el lugar partió el Móvil 20 en primera distancia y fue Móvil 26 Móvil 27 y Móvil 21 en apoyo con bueno equipos autónomos de repuesto agua para el personal por el tema del calor ahí se trabajó hasta las 16.47 que regresaron los móviles sin novedad del cuartel como verás en el taller había involucrado algunos autos en el cual algunos se pudieron sacar otros lamentablemente no así que con unas pérdidas importantes en el taller estas dotaciones estuvieron a cargo del segundo jefe Figueredo Sebastián Figueredo Sebastián Figueredo Sebastián Figueredo Sebastián